hola hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal de como pueden ver vamos a estar jugando free fire bueno vamos a comenzar la partida vamos a ver si podemos hacer poder jugar muy súper bien bueno vamos a comenzar acá acá tenemos a un heroico bueno me recorre chicos pero bueno no importa oh brak oh oh i juga klik aja biar nomor berarti filmu terlumat lu-mata lu Bueno, vamos a curarnos aquí Este tiene SR7 ¿Dónde está? ¡Dale! Este min está reventado Bueno, vámonos por aquí ¡Victoria! Bueno Acogimos la victoria Maté a uno en la primera En el primer round Bueno, vámonos a agarrar esto Me compré Me compré una glue Vamos Bueno Bueno Me paré y encima estoy haciendo un video chicos O sea Suscríbanse al canal Denle like porque Y compartan este video con sus amigos Porque eso me ayudaría un montón Si ustedes lo saben Denle like Ese sería mi regalo Bueno Voy a ponerlo para acá No voy a matar No voy a matar Ya no voy a re matar Ahí está ¡Ay! ¡Dale! 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 ¿Por qué hay bajado? Mátalo Mátalo Bueno Le ponemos esta glue ¡Reviéntalo! 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 ¡No! ¡No! Me mataron Me mataron Chicos Me mataron Me mataron Pero vamos a ver Si nuestro team puede ganar la partida Bueno Ahí estoy yo No voy a decir A él Este Detrás mía No lo hay No hay ninguno Solo él Solo queda él Derrota Chicos Vamos uno a uno Bueno No No importa Vamos aquí Agarrar un arma buena Vamos a agarrar este Y no necesito más nada Aunque no me alcanza Para comprarme nada Porque Como pueden ver Agriva Tengo cero Chicos Bueno Vamos a comenzar La segunda La tercera Creo que El tercer round Bueno Vamos Vamos por aquí Me mataron Porque no vi No vi Que estaba atrás Nos vamos a rodear Por aquí Cuidado Cuidadito Que no tengo glue Cuidadito Nos vamos Por aquí Aquí hay un La bajé Rematala Bueno No tenía nada Normal que la haya matado Super facilito Bueno Vamos a bajar Porque se ve Que hay guerra Bueno Victoria Chicos Vamos a la Al segundo round A la segunda partida Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos alcanza Nos alcanza Para una Una Creo que Mp40 Me compro Un casquito Y una granadita Y ya Con esto Sería todo Aunque No sé También mejor Esta Pero Vamos a tirar Bomba Vamos a agarrarla Mata 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 No Cúrame 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 Bueno Victoria Chicos No me lo esperaba Vamos a hacer Nuestro Modo Chicos Vamos 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 a activar Mi Modo Pro Ya Está Activado Ustedes Saben Que Cuando Yo Me Pongo En Mi Modo Pro Necesito Necesito Arras Necesito Armas Necesito Un arma ¿De dónde? ¿De dónde? Lo remato Este ¿De dónde Estaría Buya Chicos Nos echamos El Buya Vamos a ver ¿Quién fue El mejor De la partida? Ok Fue el heroico Ok Bueno chicos Hasta acá Llegó el video De hoy No se le olvide De darle Un like Y suscribirse Chao 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 Chao